¡Hola a todos! Bueno, este tutorial es para enseñaros a cambiar un motor del FIMI-A3. Esto es un FIMI-A3, como veis, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que vamos a hacer es cambiar un brazo, un brazo, un motor, ¿de acuerdo? Este sería el motor afectado, el cual cuando lo encendemos lo que hace es un pequeño traqueteo, que hace tac, 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 tac. Entonces, eso hay que cambiar el motor porque se ha partido la masa del motor. Sin la masa del motor, el motor empieza a pegar taqueteos. Vamos a cambiarlo por un motor nuevo. Así que vamos a hacer los pasos para abrir. Antes de nada, vamos a quitar la batería. La quitamos hacia un lado. Y vamos a empezar a quitar tornillos. Todos los tornillos que tenemos que quitar, veis, como en la parte de abajo inferior. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pero además de estos ochos, vamos a quitar este que aparece aquí, este y estos dos de las otras dos patas. Hecho eso, vamos a quitar estos dos pequeños tornillos que tenemos en la parte de atrás para poder abrir esto hacia arriba. Pero antes de abrir esto, esto es como el antiguo Xiaomi Mi Drone 4K. ¿De acuerdo? Entonces, si os acordáis de los vídeos que he subido del Xiaomi Mi Drone 4K, lleva unos pequeños clips por todos los lados, en los cuales tendremos que abrir por un lado y abriendo poco a poco con mucha delicadeza. Ya que cuando vayamos despegando, tenemos el GPS, tenemos esto por aquí y por la parte de arriba para no tirar de la carcasa y partirlo. Así que, antes de nada, vamos a quitar lo que serían todos los tornillos, como he dicho. Y ahora continuamos con el vídeo. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos quitado lo que serían todos los tornillos y hemos quitado las patitas estas, que estas patitas, para que no se os olvide, lo voy a decir cómo se quitan. ¿Vale? Estas patitas vienen así atornilladas con un tornillo y simplemente hay que levantar la parte del tornillo hacia atrás y sacar los clips que lleva en esta parte. ¿De acuerdo? Esos son los pequeños clips. En la parte trasera lleva las dos antenas receptoras, como vemos, una y dos. ¿Vale? Una lo lleva para lo que es la recepción de lo que vamos a recibir de la imagen. ¿Vale? O sea, la que va a transmitir, la que transmite, pero nosotros recibimos en el drone, ¿no? Entonces, una es para recibir la imagen y otra es para recibir la transmisión de acuerdo de lo que es el receptor del mando. Ya que esta frecuencia, el 5-8, trabaja con frecuencia analógica y no digital como la del FIMIS X8. ¿De acuerdo? Entonces, hemos quitado ya lo que serían todos los tornillos de la carcasa. Ahora tendremos que proceder a quitar los tornillos que están en la parte interior del motor. ¿Vale? Vamos a coger, quitamos estos tornillos de esta parte. Una vez quitado, que serían todos los tornillos incluidos los de adentro, si abrimos un poquito así, como veis, ¿no acuerdan? Como veis, tenemos que abrir un poquito, ¿de acuerdo? Con mucha delicadeza, abrimos, espacio. ¿Vale? Como veis, ya va abriéndose. ¿Vale? Aquí. Aquí. Recordad que tienen que quitar los dos tornillos que lleva aquí, tanto por dos tornillos que lleva en este lugar también. ¿Vale? Dos pequeños tornillitos. Entonces, no ve que ya están quitados, vamos abriendo despacito, sin prisa. Y él va ahí abriendo poco a poco. Cuidadito con la antenita que vemos aquí. No tiramos del cable y partamos. Sacamos la antenita con cuidado. Como veis, va abriendo. Cuidado con todos los posibles cables que se vaya a encontrar, ¿vale? Aquí tenemos el GPS y tenemos toda la parte superior. Y en la parte delantera tenemos la IMO. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Y una vez ya, pues separe ahí las dos carcasas. ¿Vale? Entonces, tener cuidado al abrirla. Vamos hacia un lado. Quitamos la antenita. Vamos aquí. Y aquí, como vemos, tenemos la antena receptora, ¿vale? Lo que sería el receptor, el que nos envía la señal de vídeo, como el que nos envía la señal de transmisión, ¿de acuerdo? Para conectarnos a lo que es a la emisora junto con el dron, ¿vale? Hacer la conectividad. Aquí vemos el cable de vídeo, el cual nos transmite la imagen. Usa la imagen para que nos transmita, vaya por el circuito, ¿de acuerdo? Y nos transmita la imagen hacia la pantalla principal de lo que tenemos en el mando en el FIMI-A3. Este es el botón pulsador en el que hacemos que el dron encienda, ¿de acuerdo? Y el puerto micro USB. Como veis, estos son los cables que van todos soldados en la parte de la placa variadores. La tenemos localizada, vamos a ver si os la puedo enseñar justamente aquí adentro. Cuando nosotros conectamos la batería a través de estos puertos, ¿de acuerdo? Entonces, a través de cuando metemos la batería en este lugar, lo que hacemos es dar corriente a la placa principal de los variadores, junto a la placa principal que transmite la imagen, ¿de acuerdo? Y todo lo que es corriente y demás a través de esta, ¿de acuerdo? Que conecta con la cámara, con los receptores, con la placa principal de vídeos, como digo, la IMU, como digo, debajo tenemos el GPS, justamente debajo de aquí, ¿vale? Lo que son los motores y demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para cambiar el motor, quitamos el tornillo que vemos aquí, lo quitamos, cogemos estos tres empalmes que tenemos aquí, rojo, amarillo y negro, deslillamos, quitamos la soldadura, sacamos el motor viejo, sacamos el motor, sacaremos el motor de soldado, meteríamos el nuevo, soldaríamos otra vez los mismos colores con un termo retráctil, lo soldaríamos, una vez soldado lo ponemos en su lugar, en su sitio, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, vamos a hacerlo y continuamos con el vídeo. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos soldado lo que es el motor afectado, hemos puesto el termo retráctil, vamos a colocar, antes de nada, lo que sería el tornillo de la pata, vamos a coger el destornillador, y a soldar el primer tornillo del motor. Una vez soldado el supuesto del tornillo que diga, disculpad, ya podemos cerrar lo que es la carcasa, ¿de acuerdo? Recordad ponerlo de las luces colocado bien, para que no se mueva, luego recordad meter lo que es esta antena, ¿de acuerdo? Y luego poner esta antena, sacarla por el pequeño agujero, ya que las dos antenas no salen por el mismo lugar, ¿de acuerdo? Es importante ahora conseguir cómo hacerse. ¿Vale? Como digo, una vez que ya tenemos el tornillo, vamos a coger la carcasa, damos la vuelta, sacamos esta antena por este lugar, como veis, esta antena por el agujero, cerramos los pequeños clips, recordad, no pisar ningún cable del que os hayamos puesto, para que no se pise ninguno, absolutamente. Metemos los cables hacia adentro. Tiene una pequeña guía, pero se suele soltar. Pero bueno, lo colocamos, vamos apretando, con cuidadito, despacio. Como digo, lo de las luces, hay que tener cuidado porque se caen. Podéis ponerle si queréis una gotita, una gotita de silicona adentro, algo. Como veis, ya se va cerrando solo. Y ya tenemos esto cerrado. Vamos a coger nuevamente esto. Y vamos a poner lo que serían los tornillos de la parte exterior. Cogemos un tornillo. Que es uno de los más largos. Y vamos poniendo tornillos en las cuatro partes. Y ya si queréis podéis cerrar también estos. Y ya continuamos con el vídeo. Porque ya hemos puesto todos los tornillos de la parte esta de aquí. Faltan los de aquí y los de aquí, que los vamos a dejar para lo último. Vamos a coger una de las piezas estas. Vamos a meter la antena hacia adentro. Vale, vamos a sacar el tornillo para no nos estorbe. Entonces metemos la antena. Con mucho cuidadito. A ver si quiere colar. Vale. Y ponemos el tornillo. Colocamos el tornillo. Ahora tenemos que colocar estos tornillos que tenemos en este lugar. ¿De acuerdo? Para eso cogemos el diseñador de estrella ahora. Con mucho cuidadito. Que no se nos metamos dentro del compartimiento de la batería. Vale. Y ahora tenemos que meter también estos que están aquí y en el otro lugar. Cogemos lo mismo. Cuidadito que no se caiga. Es importantísimo. Porque si no entraría hasta dentro del todo. Vale. Con esto ya tendríamos el tornillo. Ya tendríamos el tornillo montado. Ya podríamos poner lo que es la batería. Coger y encenderlo. Ponemos el tornillo. Y antes de que haga el PIP. ¿De acuerdo? Los motores hacen un pequeño gesto. Lo tocamos. Y vemos si funciona correctamente. ¿De acuerdo? Entonces. Como aquí no va a coger el satélite. No puedo ponerlo aquí en marcha para que lo veáis. Pero bueno. Ya nosotros lo probamos. Y comprobaremos que todo esté funcionando. ¿De acuerdo? Y vemos que la cámara sigue funcionando perfectamente. Ahí está. Vale. Así que bueno. Espero que os haya gustado este tutorial. Espero que os haya servido bastante. Cualquier duda que tengáis. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de YouTube o a las redes sociales. Y se agradece bastante que compartan el vídeo. Para que otras personas que le hagan falta. ¿De acuerdo? Puedan servirle de ayuda a este vídeo. Así que muchas gracias a todos.